Esto es StumbleGuys, pero el día de hoy veremos los trucos más locos que hemos podido encontrar por la plataforma de YouTube Trucos imposibles, bugs que vais a alucinar y sobre todo los mejores protips de todos los mapas Si te gusta StumbleGuys no olvides dejar un like y suscribirte al canal y comentar, vamos a por el millón Vale chicos, empezamos con uno que se llama Banana Trick en Block Dash Vamos a ver que es esto, cuidado aquí porque puede estar muy... Acabáis de ver eso ¿Qué? Ha pasado por abajo de los bloques de Block Dash Eso se puede hacer chavales Fijaos el vato, como entra por abajo y sobrevive Vamos a probar esto, a ver si me sale, puede ser un poco complicado, pero al menos lo vamos a intentar Vamos a ver la salvada que hace en Block Dash ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ha hecho eso? O sea, le golpean, se cae y luego hace como... Fua, no sé exactamente qué es lo que ha hecho Block Dash best... best safe Madre mía Madre mía la salvó... ¡Oh! ¡No me lo creo! O sea, pero si está a punto de caerse, bro A ver qué es lo que hace ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, bro, es que de verdad, en Block Dash es el mapa donde hay más enfermos jugando Literalmente, acabáis de ver lo que ha hecho O sea, el tío sabe que va a morir Bueno, no, en el fondo es un truco que ha hecho aposta Se tira hacia el vacío, vuelve Y hace esta locura, bro ¿Pero qué es esto, tío? A ver, vamos a ver qué hace aquí Vale, está muerto, ¿no? Bro, bro, ¿qué pasó ahí, chicos? Ha atravesado Ha atravesado, no, mirad esto Ha atravesado ahí, pero estamos totalmente locos Bueno, chicos, ya estamos en Block Dash Y vamos a probar auténticas locuritas que hemos visto Vale, primero hago así Este ya me sale Este ya me sale, lo habéis visto Vale, banana trick, banana trick, banana trick Toma Me salió banana trick, ¿eh, chicos? Sí Es como que tienes que rebotar como tres veces ¡Oh! Me ha salido el de atravesar todos los bloques Vale, pero yo quiero el de pasar por abajo, bro ¿Vale? Vale, lo tenemos ahí Y ahora tengo que hacer así ¡Ojo! Casi me salvo ahí Vale, creo que me tengo que chocar Aquí ¡Bueno! ¡Eh! ¿Visteis eso? ¿Visteis eso, chavales? ¡Bueno! ¡Empetacular, banana trick! Algunos de ellos me han salido Otros me están costando la vida Pero... Voy mejorando bastante en block dash, ¿eh? Si es así ¡No me lo creo! ¡No te creo que salva de pegado, bro! Vale, a ver qué hace Bananita ¡No me lo... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Sube hasta arriba con la banana! Este pinta un poquito más sencillo Es colocar justo la banana en esa posición Ir, saltar y subirse Vengo por aquí Y... ¡What the fuck! No me lo puedo creer ¿Acabáis de ver eso? No puede ser, chicos No me lo puedo creer ¡No puede ser! ¡Increíble, chicos! Eh, montaña de nieve Epic Save Vale, a ver qué hace aquí Vale, Sammy Trick Hostia, le ha salido perfecto el Sammy Trick ¿Qué? Venga, bro Es que eso ya es pura suerte, ¿no? O sea, creo que salvarse de esa manera En el mapa de la montaña de nieve Esto sí que es pura suerte, bro Voy a probarlo, pero es mucha suerte Bueno, en el mapa de montaña de nieve Hemos visto auténticas locuras Primero, el Sammy Trick Que ya sabéis que es uno de los protips más... ¡Difíciles que existen! Que el tío caía aquí Y luego tenía muchísima suerte Y el palo le enviaba adentro No puedes caer ahí Pura suerte lo que ha tenido en ese vídeo Porque no paro de intentarlo Y nada Uf, imposible Hot Wheels Banana Trick A ver Uh, es buena esa, eh Usar la banana para subir ahí en Hot Wheels Me sirve Creo que puede ser interesante A ver Uh Vale, chicos En el mapa de Hot Wheels Vamos a ver si podemos hacer el protip este De subir por aquí Pero con el Banana Trick ¿Sabes? Uh, uh, uh Casi me sale, bro Por ahí me rebota mejor Uh, vale Ya está Me acaba de salir Y ahora luego ya aquí Pues tú puedes hacer el protip Y ya directamente Te metes para el coche Let's go, chicos GG's Vale Tilefall Truquito en Tilefall A ver No, esto es pura suerte, chicos Esto es pura suerte No me fastidies Eso es pura suerte Bueno, chicos En Tilefall El truco que he visto Es que el pavo Lo que hacía era pasarlo Todo así súper fácil Pero bueno Evidentemente Eso es pura suerte Y yo no tengo esa suerte Como estáis viendo Así que este truco Lo voy a dar por imposible A ver, sigo saltando No tengo esa suerte El mejor atajo Es el de la piedra Este lo hemos probado Muchas veces Y es un truco Que creo que puede funcionar Muy, muy bien Sobre todo por si No adivinas Justo dónde está la meta Fijaos ahí Que el tío no anda En ningún momento Que va deslizando Todo el rato Y consigue clasificar De aquí a aquí Y de aquí vamos a ir Directamente a esa piedra De ahí Sí, 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 sí Y luego de aquí Ah, he tocado el suelo, bro A ver Eso, 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 eso Y luego de aquí Inclinarte para allá No Muy difícil Vale, aquí te hace Una especie de Sammy Trick Y te vas a hacer El Mountain Clean, ¿verdad? ¿Mountain Clean? Mountain Clean Buah, brutal Creo que nunca me ha salido El Mountain Clean Sin hacks, nunca Vale, venimos por aquí Venimos por aquí Pip, 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 pip Vale, el Mountain Clean Si no me equivoco Es que no me van a salir Estos trucos son imposibles Es splintar Saltar Vamos Sí No No me sale el Mountain Clean No me sale el Mountain Clean Tampoco Vale, vamos por aquí Saltamos Ahora sí Sí Está muy difícil, my friend Pillo carrerilla Muy difícil, tío Me da la bola, tío Nah, estás de broma, bro ¡Mira! ¡Ahora sí! Nah, 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 he podido pasar la montaña, pero nada Vale, montaña de nieve ¡Una! ¿Cómo has subido ahí a la meta? Vale, después he visto uno que subía arriba de la meta Del de montaña de nieve, así que Vale, tengo una idea Hacemos así, de aquí, vengo aquí Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, ¿y llevo a la meta? ¡Uy, no llevo! Es muy chungo, ¿eh? ¡No llevo a la meta! Vamos a tener que activar los hacks ¡Hacks activados! Vale, hay que intentar subirse arriba de la meta O sea, hay que pegar un salto ¡Pong! Y subirse ahí arriba ¡Sí! Más o menos ha habido un microsegundo que me he quedado Lo damos por válido ¡Poing! Rebote Y clasifica ¡Hostia, es buena esa, eh! La de intentar clasificar con el plátano Podemos intentar Hemos visto que podía clasificar a la meta Tirando una banana justo por ahí A ver si me sale ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pum! ¡Ey! Ha salido Voy con sprint, 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 sprint ¡Ush! Sprint ¡Ey! Hay que subir un poquito más Acabo de tirar la banana Dentro de la meta O sea, bro, trolea ¡Oh, sí! ¡Ahora sí me ha salido, chicos! He clasificado con la banana ¿Cómo he llegado ahí arriba? ¡Me muero! Miren esto ¡Pam! Yo creo que nunca he llegado tan arriba ahí ¡Sin hacks! Otro truco que hemos visto es el de subirse ahí arriba Que es algo que nunca he conseguido hacer Chicos, la verdad Tienes que calcular muy bien cuando suben estos pivotes ¡Ay! Imposible No llego arriba ni de coña, bro ¡Y solo puedo llegar ahí arriba con una cosa! ¡Y son los hacks! De verdad que hay algunos trucos que soy un megado Mira ¡Hala! ¡Ya está! ¡Cochino degenerado! Bro, en este vídeo yo no estoy entendiendo nada, bro O sea, hay trucos evidentemente que no podemos probar, chicos Porque son demasiado locos Yo puedo probar algunos pro tips Que estamos viendo Pero hay algunas cosas que son auténticas Fumadas Este es muy, muy difícil Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco O sea, muy loco, ¿eh? Va a costar mucho ¿Vale? Primera barra No paso ni de la primera barrera, bro Así que estamos jodidos Vale Estoy en esta ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Oh! Ahí pude hacer tres Pude hacer tres Es lo máximo que he podido hacer ¡Ah! Es muy difícil, chicos Me rindo Lo dejo por imposible No puedo hacer esto A ver si hace algo diferente que yo no haya visto Vale Ese saltito tan apurado Creo que nunca lo he hecho Creo que es un atajo que puede venirnos muy bien ¡Pah! Se la juega mucho ahí, ¿eh? Y aquí sí que he visto Pero imposible Ahí no se llega No se llega ni de bruma, bro ¿Qué? No, es imposible Esta es la única forma Que han podido recrear eso Esta, chavales Usando hacks Es la única forma Que han podido recrear este salto Si no, no se llega Es imposible Pochino degenerado No sabía que se podía subir ahí en Spring Go Round Vamos a probarlo también, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se camufla Bueno, chicos Estamos en Spring Go Round Y aquí hemos encontrado un truquito A ver, a ver, a ver, a ver Y luego saltaba ese pivote Y ahí podía esconderme Así que voy a probarlo ¡No! Vale Y a continuación ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos, chicos! Vale Y ahora supuestamente Aquí tienes que hacer un bailoteo Pero no tengo ninguno equipado ¡Brutales todos los trucos! Déjame en la descripción ¿Cuál ha sido tu favorito? ¡Suscríbete al canal!